¿Cuál es el contexto en el que nos encontramos? Bueno, pues para todos es muy claro que estamos en un cambio de gobierno, en donde hay significantes palabras, categorías muy fuertes como pueblo, ciudadanos, sociedad civil, organizaciones, en fin. Pero de parte de este gobierno, de esta nueva propuesta, de esta nueva no es propuesta, es un gobierno ya en acto, podemos visualizar con claridad o ver con claridad cierta ruta, dirección, tanto en los ejes como en ciertos pasos. También hay que reconocer una zona de incertidumbre, indefinición y hendiduras grande dentro del planteamiento que el presidente de la República y su equipo llamó o llama proyecto de nación, y que hemos estado revisando algunos documentos sobre proyecto de nación. Y luego tenemos esta zona de incertidumbre, estas rutas, direcciones y ejes, y tenemos espacios, zonas de reflexión, análisis, propuestas, actuación, accionar, dirían nuestros colegas argentinos, participación. En cuanto a los ejes, los ejes del proyecto de nación, voy a hacer un pequeño paréntesis. El currículum es una propuesta político-educativa, cultural, que está vinculada, que sostiene un proyecto amplio de sociedad. Entonces, aquí el asunto para quienes nos interesa la educación y el currículum es qué estamos sosteniendo cuando sí hay algunos ejes, hay grandes zonas de incertidumbre, de indeterminación, y también hay hendiduras por donde se puede entrar. Bueno, los proyectos y propuestas están planteados en materia económica, política, social y educativa. Y esto para combatir, digamos, el bajo crecimiento económico, el incremento de la desigualdad social, la desigualdad económica y la pérdida de bienestar para las familias en los últimos 35 años. Este proyecto de nación, los documentos que estuvieron al alcance, pero que ahora quise recuperar y ya no, bueno, los tenemos, pero ya no existen, muchas gracias. Entonces, se basaron en cinco, dicen, cinco mandatos y restricciones para cada uno, porque ya ven que se formaron muchos equipos, estuvieron trabajando sobre el proyecto de nación, y ese documento pues sí que es una síntesis compleja y contradictoria de proyecto de nación. Y estos cinco mandatos y restricciones son legalidad y lucha contra la corrupción, como nos queda clarísimo en cada conferencia mañanera, combate a la pobreza, que me parece fundamental, porque el cambiarnos de esa ecuación es muy, muy, muy difícil. Recuperación de la paz fundamental, viabilidad financiera, y luego hay uno que es equidad de género y desarrollo sostenible, y esa es una común hendidura de la cuestión educativa. Bueno, otro paréntesis, hay huecos enormes en el documento de proyecto de nación sobre educación, hay huecos enormes en las conferencias mañaneras. Está claro que hay una revalorización del magisterio y que se quiere una mejoría constante. Pero, por ejemplo, contenidos, los contenidos como conocimientos, valores, saberes, creencias, hábitos y hábitos, en fin, es una tarea que ahí tenemos. Por cierto, el grupo que estamos trabajando en Postgrado, tarea, tarea grande. Aunque aquí mi colega Sebastián Blá en algún momento dijo que los contenidos se van a haber reducidos a la cuestión del civismo y, bueno, algo más. Bueno, entonces, en esos primeros equipos, dos equipos tuvieron que ver con educación, que fue el de Esteban Moctezuma Barragán, que era el que estaba encargado de la cuestión social y trabajó en ese documento de proyecto de nación, jóvenes construyendo el futuro, salud y deportes. Y luego, Laura Escriber Valdes, que al final no quedó, hasta donde lo tengo entendido, en el gabinete, que trabajó proyecto educativo en educación básica y superior, inclusión de jóvenes al sistema educativo, cultura comunitaria y bono educativo. Y ahí está, nosotros conseguimos dos borradores de proyecto de nación y están estos aspectos, algunos más, menos desarrollados, pero en realidad hay como una carencia de elementos y de articulación. Bueno, hay un… que no lo iba a pasar, pero no lo traje, no lo pasé. Bueno, en los mismos ejes rectores hay zonas de indefinición y de incertidumbre. Se afirma no dejar a nadie atrás y que esto no se tiene que tomar solamente como una política de la diplomacia internacional que ahora está con este planteamiento, como ustedes bien lo saben, sino para aplicarse como la anilia rectora de todos los planes y acciones del gobierno al que México aspira y que se merece, página 32. Pero vamos a ver realmente ya cómo es este no dejar a nadie atrás. Son tareas, yo realmente lo que traigo son algunas tareas para nosotros como docentes, como investigadoras, investigadores, etcétera. El asunto dice, identidad y orgullo nacionales, redescubrimiento de la identidad y el orgullo nacionales. Y enseguida de este subtítulo dice, programas de transculturación ambiental. Esta es la página 208. Entonces, aquí habla de valores morales que forman parte de las raíces de nuestro mexicanismo en el cultivo del sol, el viento y del agua. Está en la página 208 de 400. Entonces, está como ahí en el orgullo y la cuestión nacional, en este aspecto de la cuestión ambiental, muy interesante como lo manejan en el proyecto de Nación. Los modos de organización social de las culturas originarias, como deuda que tenemos y hay que recuperar. Y los demás sectores sociales no existimos en el proyecto de Nación. Diversidad cultural y medio ambiente, les digo que ahí es importante, pero por ejemplo, el significante diversidad se menciona unas diez veces, me parece. El de multiculturalidad, una, pluriculturalidad, una. Y entonces, cuando dice que se basa en todo esto, entonces realmente… Bueno, ahora, el espacio de la investigación educativa, de esta lectura que hemos realizado durante varios semestres de los proyectos de Nación y de la Reforma Educativa 2016-2017, pues estos espacios de investigación educativa los tenemos que buscar, encontrar y construir, tanto en las zonas que ya son con ejes rectores y demás, como en las zonas de incertidumbre y de construcción de hendiduras. Considero que es muy importante que logremos impulsar líneas y proyectos de investigación pedagógica en el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, en los centros e institutos de investigación educativa, como el ISUE, y en los proyectos de investigación de los diferentes grupos, sectores, instituciones. Y me parece que hay cuatro aspectos nodales, no son los únicos, pero me parece que son muy importantes. Lenguaje, concepto y categorías, contacto cultural, subjetividad, identidad y voces y texto libre. Entonces, decía Giroux hace muchos años que tenemos que incorporar un nuevo lenguaje cuando ese nuevo lenguaje nos permite comprender la realidad. Entonces, es incorporar o reincorporar o inventar el lenguaje. Trabajar, me parece que se trabaja muy poco sobre la categoría misma de educación. La educación se produce a través de procesos constantes de identificación. Y estas identificaciones, no tenemos tiempo para hablarlo, pero son las mismas identificaciones que hace un niño, no son las mismas, son los mismos procesos identificatorios, un niño indígena, un niño urbano o metropolitano, un niño que ha sido inscrito en la superficie de inscripción humana en la que nació en el horizonte ontológico semiótico, ya con las expectativas de que sea, por ejemplo, profesionista y demás, que un niño que ha sido inscrito para que sea un sicario. Y por ahí tengo, claro, todo esto lo puedo ejemplificar, pero no tenemos tiempo. Es una estudiante que me pidió hacer una tesis de licenciatura sobre la pedagogía para la formación de sicarios, casi me desmayo y todavía no me recupero del asunto. Pero entonces eso me obligó a pensar realmente qué es la educación. Luego, la educación, o sea, de manera nodal, son procesos de identificación continuos. No quiere decir que sean buenos o malos, pero esos son. La pedagogía y la operación pedagógica. O sea, la pedagogía la podemos ver como la disciplina, en fin, pero ya cómo opera, qué operación pedagógica se está planteando este proyecto de nación. ¿En qué podemos aportar para que sea una operación pedagógica que vaya más hacia la coerción y no hacia la coerción, hacia estas cuestiones que se declaran, la inclusión y demás? El currículum como proyecto político, social, cultural, pedagógico. O sea, pensarlo, no tanto en sus planos ya, más de convertir esta cuestión amplia que se cocina en el contexto social amplio, ya luego la convertimos en estructura y en forma, en estructura como módulo de materia, en fin, en forma, todos los reglamentos y demás. Pero, ¿qué es lo que vamos a convertir en estructura y forma? Me parece que eso está muy descuidado en el proyecto de nación, que no se toca de plano, o se toca muy poco. Ahora, el contacto cultural. Tampoco tenemos tiempo para hablar de contacto cultural, pero se habla una vez de multiculturalidad, una vez de pluriculturalidad. Eso es para los grupos indígenas. ¡Caray, por favor! O sea, tenemos que crecer conceptualmente, teóricamente, culturalmente. El contacto cultural es complejo. Bueno, primero que nada es relacional. Si tenemos a los grupos aislados, los niños indígenas con los niños indígenas, los niños urbanos con los niños urbanos, los niños metropolitana, pues entonces queremos mantener la estructura esta donde la mayoría de México son pobres y una minoría no lo somos. Y tenemos acceso a educación, en fin, a casa, vivienda, auto, en fin. Entonces, el contacto cultural es relacional, es conflictivo, es desigual, pero es productivo. Y a lo largo de los siglos y de los siglos de la historia de la humanidad, las culturas se han formado a través del contacto cultural. No es algo nuevo, pero es algo ignorado en estas sociedades nuestras, en las cuales se habla de interculturalidad para… es algo a lo dóxico, ¿no? Estoy hablando de algo para meterlo en una pantalla y esconderlo. O sea, no es una interculturalidad, o sea, es esa educación para ese grupo. Ojo, no estoy en contra de la educación bilingüe, bicultural o multicultural, no, sino en el manejo social que se hace para conservar la estructura de este tipo de categorías tan importantes en el sistema educativo. Entonces, contacto entre maestros, maestros, niñas, niños, directores, directoras, inspectores, inspectoras, etcétera, 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 en distintos niveles y modalidades, entre distintas personas, sujetos, grupos, sectores, sujetos sociales, instituciones a nivel comunitario, de colonias, de barrios, de regiones, de estados de la República Mexicana, con escuelas y otras instituciones de América Latina y del mundo mundo. O sea, creo que sí urge ya, 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 quitarnos esa mentira de la interculturalidad y de la pluriculturalidad y de la diversidad en donde todos cabemos y, bueno, enfrentemos el contacto, es fuerte. Propongo que en este centro de magisterio, de revalorización del magisterio, se trabaje contacto cultural de manera seria. Y creo que ahí me voy a quedar, me faltan dos, pero… Subjetividad, identidad y voces. Ah, no, me quedan cinco. No, pues perfecto. Entonces, como siempre lo… Como siempre, me organizé muy bien con el tiempo, porque siempre me… Trabajar sobre la identidad, no está trabajada la identidad, no podemos quedarnos con esta identidad, como dice en alguna parte del Proyecto de Nación, mexicanos, ladinos y… Perdón, no mexicanos. Indios, mestizos y ladinos, por favor. Sí, eso fue muy importante en otro siglo, en otro proyecto educativo. Pero ahora las migraciones que hemos tenido, españoles, argentinos, libaneses, judíos, en fin, México es una riqueza, estamos explotando, necesitamos construir nuestra identidad. Entonces, bueno, escuchar las voces, no, de maestros, maestros, en fin, para ver cómo se está moviendo esto de la identidad. Los niños, las niñas, los jóvenes, quieren conocer y estar en contacto en él. El texto… Y por último, con esto cierro, una propuesta concreta, el texto libre, por favor. A partir de los intereses y experiencias de los estudiantes, desde maternal hasta posgrado y posdoctorado. O sea, el texto gráfico, el texto escrito, el artístico, el audiovisual, los múltiples medios, pero que parta de los intereses del niño, de la niña, del estudiante universitario, del estudiante de posgrado. Y esto se va convirtiendo en los distintos niveles educativos, en ensayos, en trabajos académicos, en fin. Pero si no partimos de lo que ellos quieren, en lo que ellos y ellas quieren y desean y les gusta, estamos fritos en la reforma educativa. Muchas gracias.